Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este momento voy a realizar la llamada al ganador que obtuvo más etiquetas en su comentario para que vean que yo cumplo mi promesa A ver, ¿altavoz cuál es? Aquí está Está sonando Daniel Alcalá Hola, Daniel, ¿qué tal? Sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Aquí llamándote, bueno, porque eres el ganador Qué bueno ¿Cómo te sientes? Bien, no me siento bien El ganador ¿Y desde cuándo me sigues en la página? Qué bueno Eres un fiel seguidor, entonces Sí, sí, siempre, siempre que suplicas algún tapón o algo, me he estado en un día adiós. Qué bueno. ¿Y qué es lo que te gusta de Rosángela? Tu carisma. Cada vez que suplicas un tapón, siempre haces un mensaje, ¿no? Y es lo bueno. Qué bueno. Qué bueno, Daniel. Bueno, agradecerte por seguirme, por estar atento en todo lo que publico en mi página. Muchas gracias. Te deseo lo mejor y un beso inmenso. Un beso de rosa. Y que pases una bonita Navidad. Y también feliz año nuevo. Ok, un beso inmenso. Gracias, Daniel. Cuídate. Un beso. Chao. Ya está. Bueno, a la próxima haré otro concurso, así que no se lo pueden perder.